Y eso es recordar qué loco que es, ¿verdad? Porque entre más bien o sea, uno más recuerda cosas del pasado. Las recientes como que se olvidan. No recordar también es vivir, porque es comodidad para no acordarse de las cagadas que uno dejó, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!